Yo voy a ir directo a la yugular, y es que la meteoróloga le dice ve, y el beat, ¿dónde está? Ve, ahí está, al reggaetonero, y estamos hablando de Susan Soltero, que en el siguiente mensaje, directito a Bad Bunny, dice que él es un... Ahí está. Benito, te habla tu meteoróloga Susan Soltero, aguacero, mira necesito un favor, necesito que me hagan una canción de los manatíes, los manatíes son bien parecidos a ti, porque los machos son bien, o sea, bien sexuales, a buscar su paro, o sea, que quiero que tus hijos puedan disfrutar de esta especie porque están en peligro de extinción, así que ayúdame a que nuevas generaciones se enamoren en la conservación de los manatíes, y dile a tu mamá y a tu papá, a ti no tengo que conocer, cuando te dé la gana, pero quiero conocer a tu mamá y a tu papá, porque quiero saber cómo criaron un genio como tú, te amo, gracias, gracias por engrandecerme el corazón cada vez que me mencionas, y me quitas como 10 años de encima, así que sigue haciéndolo, te quiero. Ay Susan, definitivamente tú eres especial, pero señores, hablamos con ella para adentrarnos un poquito más a esta petición, y por supuesto, sobre los deseos, esos ánimos que ella tiene para que Bad Bunny escriba esta canción, específicamente de los manatíes, y mire el porqué, ahí está. Te sigo en las redes sociales, y entonces veo que has hecho un llamado a Bad Bunny muy especial en esta ocasión. Yo creo que le han dicho muchas cosas a Bad Bunny, pero yo soy la primera que lo acuso de ser un... Pero es que, mira, le pedí a la disquera hace un tiempo atrás, un año, que invitáramos a Bad Bunny a ver a los manatíes para que se involucre de alguna manera en la conservación de ellos, porque tuvimos un año bien malo. Los manatíes se procrean bien lentamente. Entonces, cuando Tony Croato escribió la canción de Moisés el manatí, wow, eso fue un palo, y subieron los números de 63 que habían, hay 350 hoy. ¿Qué pasa? A la velocidad que se están muriendo, ya la próxima generación quizás no vean manatíes viviendo de entre nosotros, y yo quiero que él escriba una canción. Entonces, como no me respondió esa primera vez, no sé si le llegó el mensaje, yo fui a visitar a los manatíes, que de hecho los invito a todos a que lleven a sus niños a verlos en manatipr.org, pueden hacer la reservación, porque no todo el mundo puede acercarse a los manatíes, pero se me ocurrió hablarle a su lenguaje, y la verdad es que los manatíes son bien, y se pasan satisfaciéndose en las piscinas los varones, las hembras no. Entonces, pues yo dije, pues déjame hablarle su lenguaje, pero a ver si me responde. Y también le hice el llamado, o sea, no lo conozco, no necesito conocerlo, yo quiero conocer a su familia, porque de verdad que criaron un genio, y eso se admira tanto, porque eso no sale de la nada. Sabemos, lo sabemos, que esas peticiones que siempre hace Susan Soltero Bad Bunny las escucha, o si no se pone creativo, y lanza su nombre en una de sus canciones.